¡Vamos, vamos, vamos! Se dio el triunfo, decías ayer y esta mañana, estamos más cerca de los Toyota, de lo que eran las carreras anteriores, se pone gorra, barbijo, y lo pudiste confirmar ganando carrera clasificatoria y final. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Felicitarlo también a Matías por su ataque, por su forma de correr, a Marcelito Sciarrochi, que es un chico que tiene unas condiciones conductivas muy buenas y se merecía un resultado de esto, y a todo el equipo Renault por Argentina, porque como mostramos a lo largo todo el fin de semana, podíamos pelearlo mano a mano, así que la verdad que contento por esta victoria, dejamos atrás una racha negativa de abandonos, y como estamos en pista siempre damos pelea, así que contento porque recuperamos la confiabilidad. ¿Qué lectura haces de la carrera? Haciendo diferencia en el comienzo y después con un Rossi que se viene sobre el final, incluso llega a poner el auto a la par, algunas veces allí en la curva 1. Sí, sí, la lectura mía de la carrera es que yo las primeras vueltas la hice a fondo, porque pensé que Matías iba a aprovechar ese momento con la goma fresca para superarme en la recta, dada la diferencia que vimos en los parciales de recta en clasificación, y lo veo que al contrario, se va para atrás, es como que me deja un lugar y decide girar con aire fresco. Tenía la duda con el equipo si Matías venía complicado con el auto o venía haciendo justamente lo que yo pensaba, que era girar con aire fresco, y en un momento de la carrera, faltando 12 vueltas, vi que aceleró, le dije, ahí aceleró Matías, salió a tirar todo, y le hice una luz hacia Rochi, me descontó 3 décimas esa vuelta, que yo venía un poquito más cómodo, aceleré todo y éramos una décima y media más lenta que él. Cuando llegó con la succión en la recta, ahí ya automáticamente se hizo muy difícil sostenerlo, porque me llevaba la cuerda de la 1, tenía buena tracción el auto de Matías, y bueno, intentó por todos lados, así que muy difícil mantener la posición con un piloto, con las herramientas que tiene Rossi para ir para adelante, y con el auto que tiene, que también es contundente. Esta mañana me decías, perdemos por lo derecho, con respecto a los Toyotas, por eso que llegaba allí a la par, ¿no? Aprovechaba toda la recta, Matías. Sí, y trabajamos para perder menos de lo que perdíamos ayer, la verdad que pusimos un auto que resignamos un poco de velocidad de curva, resignamos un poco de ritmo, en pos de ir más rápido por derecho, un auto más descargado también, y así todo, con la chupada, viento en contra como estamos, la verdad que esta condición de pista benefició mucho a Matías y el espectáculo, ¿no? Así que contento porque nos pudimos mantener esa posición que se merece el equipo, y bueno, volver a la victoria con el número uno pintado en la puerta. ¿Te imaginabas ganar una carrera un 10 de enero? No, la verdad que no, nunca lo imaginé, vos sabés, pero bueno, acá estamos por suerte, acompañó el clima, no sé, ese calor típico de 10 de enero en Córdoba, salió una buena carrera que es importante, y ganamos el día después que Boca está en la final, así que qué mejor para mí. Gracias por recordarlo, felicitaciones. Dale, un abrazo cariño a todo el equipo, no por Argentina, porque la verdad, a pesar de todos los resultados logrados a lo largo de la historia, siguen empujando con todo, y bueno, vamos a seguir trabajando de esta manera.